Para saber cuánto ha cambiado el Perú en los últimos años, llevamos a peruanos de vuelta a casa. Pronto, el gas era más barato y mi tía Marta hará crecer su negocio. Antes de viajar, yo trabajaba en la refinería de Talara. Fue una gran sorpresa enterarme de su modernización. Ahora tendremos combustibles más limpios y de gran calidad. Tanto tiempo lejos de Lima y su tráfico. Uno de los sistemas de tren subterráneo más modernos del mundo, aquí en Lima. Qué alegría saber que ya no tendremos que pasar tres horas en el micro todos los días. El Perú está cambiando y se nota. Por eso amo más a mi Perú. Gobierno del Perú. Perú. Progreso para todos.